Y de Huancayo Maldita pasión Yo, yo Tengo un dolor Pero también tengo mi recuerdo Que ya viene después de ese tema ¿O no, compadre? ¡Claro! Vamos a ese lado, Ponce ¿Dónde está Irma, José Valle? Gracias ¿De dónde está mi canario? Que no silba Lo han sacado de la jaula A ver, ¿dónde está ese canario? No, ese no es canario Ese será cualquier pájaro Pero no es canario Ese es el pájaro de los amantes Ah, no sabía Tengo un dolor Tengo un dolor, siento un martirio Mi corazón está sangrado Tengo un dolor, siento un martirio Mi corazón está sangrado Por donde voy Por donde voy Hay un recuerdo Maldita pasión No sé si es que se han vertido mal recordar es volver a vivir y como muero lentamente mamito amor ven un momento a terminar mi exagonia mamito amor ven un momento a terminar esta agonía y entre tus labios tráeme veneno para morir en tu presencia muerto seré como verdemente yo fácilmente muerto seré como verdemente y tu traición más el veneno ¡Otra! ¡Otra! Maldito cariño Maldito cariño Maldito cariño Maldigo tu nombre, maldigo el momento de hacerte lo amarillo ¡Gracias por ver el video!